Nos parece que es una excelente oportunidad para difundir nuestro proyecto. Nuestra idea es trabajar las cocinas regionales con los productos regionales, vincular a los cocineros con los productores y así poder hacer un círculo virtuoso que genere escala en toda la cadena de valor. Es un proyecto bastante lindo y bastante fácil de llevar adelante porque es muy proactivo, la gente se engancha enseguida. Y dentro de este proyecto nosotros estamos trabajando, articulando también con otros ministerios, no solo con agroindustria sino con turismo, con cultura, en lo que tiene que ver con los planes de turismo. También estamos trabajando en el municipio de Rosario, en el mercado del patio. Es decir, no solo trabajamos en el tema de cocinas regionales sino también en la creación de mercados locales minoristas. Gracias.